Estimado vecino, ya está pasando el carro reciclador. El carro reciclador está por este sector. Ya llega para llevarse los residuos de valor. Los plásticos y botellas van en un contenedor. Los papeles y el cartón en otro tacho es mejor. Los papeles y el cartón en otro tacho es mejor. Música Para bonos son mejor las frutas y las verduras. Para bonos son mejor el carro reciclador está por este sector. El carro reciclador está por este sector. Ya llega para llevarse los residuos de valor. Ya llega para llevarse los residuos de valor. Música 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 Música